Resultados, ronteros locales están apoyando al personal que desde distintas trincheras están laburando en la contención del coronavirus COVID-19, como nos informa Oscar López, empresario gastronómico. Lo que queremos hacer es un poco de conciencia entre todos y unirnos para poder llevar la ayuda a quien más lo necesitan en estos momentos. El proyecto nace platicándolo entre amigos, platicándolo entre restauranteros, la intención de apoyarnos y de cómo salir adelante todos sin distinción de competencias o de si yo vendo esto, yo vendo el otro. La intención es llegar a varias partes, albergues, hospitales, enfermeros, doctores, colonias, todas las personas que en este momento ocupan la ayuda, esa es la intención de este movimiento. Es totalmente gratuito, esto es lo que estamos haciendo, muchas compañías y muchas empresas están ayudándonos con donaciones, con esas donaciones estamos haciendo estas comidas, que vamos a entregar 100 a 150 comidas semanales y las vamos a estar entregando a quien más lo requiera en su momento. Y yo, su creencia es empezar por acá porque por acá ya se ha terminado.